Hola, Mauri, querido. ¿Cómo estás? Escuchame, ya hablé con Donald, querido. Ya tenemos todo cerrado con la lechuga, todo controlado, déjamelo a mí. Alonel me lo mandé, ya lo mandé a Rusia, papá. Oye, pero ganamos en Rusia, está todo cocinarísimo, querido. Así que, nene, beso a la nena, si se puede, si se puede. Ya fue el cristal, vos y yo, Mauri. All the night. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Está bien? ¿Me puedo? Sí, sí, está bien. ¿Cómo andás, crack? Vos y yo tenemos que trabajar juntos, olvidate. Pero escuchame una cosita, Yuyoló. ¿Vos sabés algo de música? Papu, ¿quién me enseñó a moverse a Edwin? ¿Quién reunió a los Beatles cuando se estaban separando? ¿Quién inventó ese copepes, papu? Aquí está, aquí está. Olvidate. Mirá, mi sueño es conquistar Estados Unidos. Estás con la persona correcta. Te voy a entrenar. Vos a hacerte un nuevo manager y conmigo vas a recorrer todo el mundo. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón. ¿Lo que sé, Saldrito? Te voy a pedir un poco de efectivo para ir adelantando el catering y todo eso. ¿Podés? Sí, no hay problema, por favor. Thank you. Roberto, te conseguí el Mavis en el Scudge Garden. Dale, papu. Gracias, papu. Esto es mi sueño, Estados Unidos. Vamos, todavía. Viste, papu. El chico te cumplió, papá. Estamos acá a punto de irnos. Escuchame una cosa. ¿Están las panzas ya? Dame las cosas, te las voy despachando al toque. Así lo hacemos más rápido. Dame unos manguitos. Dame unos manguitos que... Sí, dame todo esto, el hipotacito. Olvidate. Así que, querido, abrazo, papá. La vamos a romper, ¿eh? ¿Eh? Ahora nos vemos. ¡Chau! Al fin a los Estados Unidos. ¡Hijo! ¡Ese es mi amigo! ¡Me estafó! ¡Me estafó! ¿Y ahora qué hago? ¡Se llevó toda la plata! ¡Se llevó toda la plata, loco! ¡Se llevó toda la plata! ¡Quédate tranquilo, Sandro! ¡Yo siempre voy a estar con vos! ¡Yo siempre voy a ser tu amigo! ¡Es más, voy a ser tu manager! ¡Y prepárate, porque hoy tenés un show! Un loco payaso se agita brincando en la arena Mirando a la gente, se ríe y oculta su pena Cuánta amargura hay simulante Que es un condena